Esto nos afecta por igual, muchos han perdido familiar, otros a reflexionar. Hola a toda mi gente linda, mi nombre es Mrs. Francis, cantautora de música urbana. Un saludo a toda la audiencia del canal Vox TV. Recuerde, sigamos las instrucciones, mantengamos el higiene, lavemos constantemente nuestras manos con agua y jabón, y no olvides el alcohol. Esto de prevenir el virus, está en tus manos. Gracias por ver el video.